Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pedro, y tenemos un buenos días para toda la mesa de trabajo. Lo llamamos por esa convocatoria que se hace hoy del Distrito Especial, la presencia de Robledo, la presencia de Galán, pero le hemos escuchado a usted en torno, ya no al distrito, sino a la anexión, digamos, la inclusión de Barranca Bermeja en el área metropolitana de Bucanavanga. Frente a esa iniciativa, esa propuesta, esa idea del alcalde, Darío Echeverría, ¿usted ha fijado su criterio, su posición? Sí, lo primero que hemos señalado, primero nos fue de sorpresa esa propuesta, esa iniciativa, me imagino que la alcalde debe estar analizando la segunda y la segunda manera, pero no, sin embargo, no he señalado de que todo a su tiempo, creo que en este momento lo importante para Barranca Bermeja es el de consolidar y lograr de que el puerto petrolero se vuelva un distrito, como ya se ha señalado, petroquírico, portuario y turístico. Eso le daría una gran ventaja, por supuesto, a Barranca Bermeja frente al gobierno, porque puede participar en la ejecución del presupuesto nacional de la nación a través de contratos de la nación de desarrollo del distrito. El distrito también tendría un nuevo desarrollo administrativo en razón de que ya Barranca Bermeja no quedaría con comunas, sino con localidades, lo que implica que se puede definir que hayan alcaldes menores en esas localidades que se constituya. Entonces, eso es todo un cambio de fondo que se da, por supuesto, en Barranca Bermeja y que presentar dos iniciativas a la vez, como es la de ser parte del área metropolitana de Bucaramanga, pues demanda dispersar esfuerzos como lo que en este momento requiere el distrito. Se estaba diciendo lo mismo. Diputado, ¿cómo se va a desarrollar hoy esta presencia, este conversatorio, una rueda de prensa, no me ha explicado bien, de los congresistas Galán y Robledo? ¿Y cómo se da esa fusión Galán-Robledo? ¿Barranca Bermeja los une? Bueno, primero, digamos, Pedro, que es bueno precisar y recordar que en la sesión de la asamblea departamental que realizamos el 16 de febrero, que yo propuse y que todos los diputados la apoyaron, en esa asamblea también hay una institución. La primera es que Barranca Bermeja no renuncia a la modernización de la refinería. Lo segundo tiene que ver con la solicitud de la emergencia económica y social que se le pidió al gobierno y que el gobierno nos negó. Y la tercera, la tercera conclusión de esa sesión fue la de presentar un proyecto de crear el distrito especial para Barranca Bermeja. Como ustedes saben, los dos únicos senadores que asistieron a esa sesión fueron el senador Robledo y el senador Juan Manuel Galán, y los dos se comprometieron a que presentaban esa iniciativa. Entonces, lo que está adelantando es el cumplimiento de una de las conclusiones de la sesión de la asamblea de Barranca. Diputado, decía que no se podrían dar las dos, esas dos discusiones, estos dos debates, que es el distrito y la área metropolitana. ¿Con cuál saldría más ganancioso, sería más rentable, podríamos decirlo, para Barranca Bermeja? ¿Cuál de los dos proyectos? Bueno, desde mi punto de vista creo que es mejor el distrito porque el distrito nos da más empoderamiento, nos da más poder político y más poder económico, en razón de que el distrito, por ser especial, en Colombia apenas hay cuatro distritos especiales y Barranca Bermeja sería el quinto, tienen derecho a participar del presupuesto nacional y además de eso tienen derecho a que los bienes muebles y muebles que tiene la nación en la jurisdicción de ese distrito pasan a ese distrito a la operación y al manejo. Y además de eso, pues por supuesto, se puede presentar con el gobierno el desarrollo de un contrato plan, que en este momento los contratos planes solamente lo pueden desarrollar los departamentos y los distritos, los municipios no tienen esa potestad, entonces los municipios ganan eso. Y si nos vamos al área metropolitana, pues en el área metropolitana lo que vamos a tener a mi juicio es más compromisos de gastos y de costo que tiene mantener esa área metropolitana en Bucaramanga que ahora también podemos decir que está pensando el alcalde seguramente, o si me propuso la iniciativa, que Barranca Bermeja participe de una masa monetaria grande que es la que tiene el área metropolitana en razón de que el área metropolitana tiene cerca de un millón de habitantes y Barranca Bermeja escasamente llega a 300. Entonces de 300 a un millón son tres veces la diferencia, entonces podemos decir que es esa masa crítica económica, pero creo que con la conectividad que vamos a tener y con el distrito Barranca Bermeja se va a potenciar sin duda. Sí, señor. Sería imperdonable si no le preguntara lo siguiente porque es un tema que acabamos de abordar hace unos pocos minutos, señor diputado, y es la crisis de Ferticol. En este momento no se sabe si renunció o no el doctor Juan Carlos Reyes Nova. Hay un silencio, ¿cómo calificarlo? Un silencio de parte de los sindicatos, ninguno quiere expresar una posición allí. Y se habla, señor diputado, que solo hay una jornada laboral de 6 a 2 de la tarde en la factoría a men de los parálisis que tienen las plantas desde hace una semana. Brevemente, ¿conoce esta situación? ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que está pasando en Ferticol? ¿Quién responde? El gobierno de Santander no tiene un vocero frente a este tema. ¿Qué dice la Asamblea del Departamento y en su condición de diputado? ¿Cuál es su posición? Bueno, lo primero es que no tengo conocimiento de que haya renuncia. Sí tengo conocimiento de que en este momento están trabajando a un solo turno en razón de que están haciendo unas reparaciones para adecuar las plantas a un potencial mayor en razón de que la planta no puede trabajar a su máxima capacidad por la obsolescencia que ella tiene. Y usted tiene razón, es necesario hacerle una petición, un reclamo al gobernador de que vamos a hacer con Ferticol en razón de que, sin duda, todos sabemos que esa empresa está en una situación crítica. Y necesitamos que la empresa realmente repotencie sus plantas, las modernice. Hay un cambio de fondo, que es lo que nosotros le hemos venido diciendo desde que yo estoy de diputado hace ya 10 años. Hemos venido discutiendo y de alguna manera lo que puedo decir es que nuestra gestión nos ha impedido que la empresa se cierre, pero sin duda la empresa sigue en serias dificultades. Lo extraño, señor diputado, muy buenos días, lo saludo desde esa mesa de trabajo, le habla Yanis Rueda. Lo extraño es que al salir Juan Carlos Sierra de la gerencia teníamos información frecuente de cómo venía la empresa y lo que se conoció en su salida es que quedaba una Ferticol estable y no hemos sabido desde ese momento, desde la llegada del nuevo gerente, nada de la empresa y nos encontramos ahora con la sorpresa de que es que hay una empresa media marcha porque no se puede copar la capacidad para su producción. Sí, yo creo que sí es necesario de que el gerente, y en ese caso yo haría el reclamo respectivo que ustedes me están manifestando, estoy totalmente de acuerdo, el gerente debe estar en más contacto con la opinión, con la comunidad en general para saber la suerte de fertilizante. En este momento tengo entendido que el hecho de que se esté trabajando con un solo turno implica necesidades operacionales de mantenimiento y cosas así que son lo que a grosso modo conozco. Sin embargo, sí se necesita que se está haciendo sobre el plan de rescate de fertilizante en razón de que la Junta Directiva le había dado a la administración de la empresa las facultades para realizar la venta de unos bienes cuyos ingresos tendrían que servir para, primero, honrar las deudas, pagar las deudas y, segundo, darle liquidez a la empresa de tal manera que pudiera sostenerse mientras entraba un plan definitivo de modernización de la empresa. Ese es un tema que yo lo voy a plantear con el gobernador y voy a plantear un debate para el mes de octubre, el mes próximo, cuando entremos a las sesiones ordinarias. Señor diputado Roberto Esmarval, buenos días, le saludo a Mónica Arcella. Hay una gran inquietud por parte de los trabajadores y tiene que ver con la llegada de los nuevos inversionistas a Ferticol. ¿Cuál es el papel que ellos van a jugar y realmente cuál es la situación de la empresa frente a estas personas que llegan a hacer una fuerte inversión en fertilizantes colombianos? Si bien lo que dicen los trabajadores, pues hasta el momento se mantiene el pago de los salarios, hay que ser realistas en el término, si hay mucha aprehensión en cuanto al futuro. ¿Qué conoce usted sobre estos nuevos socios que llegan, los nuevos inversionistas? Bueno, tengo entendido que hasta ahora lo que hay es un proceso para vincular capital, que por supuesto nosotros nunca nos hemos negado a que hay una participación de capital privada sobre la base de que el departamento mantenga la mayoría de sus acciones y su operación, que es lo importante para fertilizantes. No obstante, creo yo que es un criterio que siempre lo he manifestado, que así hiciéramos algo sobre fertilizantes. Con base en las actuales plantas, realmente fertilizantes en ese caso no tendrían futuro. Fertilizantes tienen futuro, y eso lo he dicho yo desde que hice un debate con Horacio Serpa, después con Aguilar y ahora con el doctor Tavera, es que la única manera de salvar a fertilizantes es que haya una economía de escala. Y una economía de escala requiere tener una planta con una capacidad mínima instalada de entre 200, de 150 a 200 o más toneladas diarias de amoníaco. Si esa materia prima no se potencia, no podemos tener una participación mayor en el mercado nacional de los abonos nitrogenados. Entonces, la verdad, y si lo que vamos a hacer es tener capital simplemente para mantener ahí la agonía de fertilizantes y vender los bienes que hoy tiene fertilizantes, pues fertilizantes terminan desapareciendo. Porque vamos a tener una empresa que desde el punto de vista económico va a ser inviable. Entonces, esa es la instrucción que yo he planteado sobre la suerte de esas fertilizantes. Y he tenido controversia con algunos, inclusive con compañeros de trabajo y todas esas cosas, pero creo que la clave de eso es que pudiéramos tener una economía de escala en esa empresa. Muy bien, Roberto Esmalbach, diputado de la Duma de Santander. Muchísimas gracias por hacer parte de esta mañana de Enlace Radio 6 AM. ¿Confirmada la participación hoy del senador Jorge Robledo? Sí, estamos aquí en el aeropuerto precisamente esperando a los dos senadores, a los tres porque viene la doctora Doris Vega, que también hace parte del proyecto. Ellos firmaron los tres el proyecto y los estamos esperando aquí en el aeropuerto de Orinés. Muy bien.